Aquí estoy otra vez, así que voy a volver Aquí está Amigo Ya lo volví Aquí está Amigo Aquí está Amigo Amigo, soy de la caja Está Scriber Popo, el azul, el nana, la rosa Aquí está, me gusta el detalle del hielo Que tiene atrás Aquí está Ahí También tiene un buen detalle de la madera Se ve interesante, me gusta el diseño Aquí está abajo Dice Amigo, hecho en China Nivel 1, copyright Nintendo No botar la basura, como cualquier Amigo Algunos Que son diferentes empresas Dicen atrás abajo, como el de Mega Man Que dice Capcom, Ryukaku Y de Ken igual Y me gusta Se ve interesante Así que Dejaremos aquí en la colección de Amigos Así que Nos vemos A la próxima Con un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!